Música Aprendí leyendo a Andrés López en el cartel de los sapos Porque no que yo tengo un amigo de Estados Unidos que me cuida los intereses Amigo, amigo el ratón del queso Mis queridos amigos y vamos a hablar antes de continuar nuestra conversación Con nuestro periodista invitado el día de hoy Vamos a hablar de lo que usted puede hacer después de las 4 de la tarde del día de hoy ¿Qué va a hacer? Se va para el Happy Hour que está de moda El que todos comentan, el que nos encontramos todos los días allí Bueno, no todos los días, pero buena parte de la semana Y disfrutamos de Barbecue 58 y el Happy Hour que todos comentan El 2x1 de Barbecue 58 Dos cervatanas, paga una Dos vinicios, paga uno ¿Dónde? En Barbecue 58 Yo usted paso una tarde agradable de 4 a 7 de la noche Mientras baja un poquito el tráfico Usted llama por teléfono Mira voy llegando un poquito más tarde A menos que te quieras venir y compartes conmigo aquí El Happy Hour de Barbecue 58 Donde la atención es de primera El menú inigualable Y por supuesto el 2x1 De 4 a 7 de la noche Usted le puede ir dando al 2x1 y de pronto le dice Tráeme unas alitas Las alitas de pollo son crocantes Eso es una maravilla O pide usted un vuelve a la vida de Reby Que los preparan que eso es bueno Para chuparse los dedos O un pedazo de carne Porque de verdad comer carne en Barbecue 58 Es una experiencia única Parrilla come usted en cualquier parte Buenas, regulares y malas Pero la que se prepara La carne que se prepara allí En Barbecue 58 Les reitero Es una experiencia única Entonces vamos Vamos a encontrarnos esta tarde a las 4 allí Y disfrutamos del Happy Hour Del 2x1 de Barbecue 58 ¿Dónde? Allí mismo En la calle 25 del Norwest En la ciudad de Doral Frente al headquarter De la policía Del condado Miami-Dade Barbecue 58 Nos vemos allí esta tarde De 4 a 7 En el Happy Hour Que está de moda Y diga usted también Barbecue 58 Our Grill Our Rule Maravilla Gracias a Castocando Que nos estaba esperando Allí en línea Para continuar Nuestra conversación ¿Viste el video De los más juzgados? Pues sí Yo creo que eso Sigue generando Mucho nervio Claro Porque es que Siguen ofreciendo Una recompensa De 15 millones de dólares Por Nicolás Maduro 10 millones de dólares Por Diosdado Cabello Y también sigue apareciendo Vladimir Padrino Y otros tantos En ese cartel Por eso tú decías Espérate Los acuerdos políticos A los que se llegue En México Son acuerdos Que van desde el punto De vista diplomático Del Ejecutivo De los Estados Unidos Pero el Poder Judicial Sigue trabajando Ahora Casto Ustedes están siempre En primer informe Trabajando en la búsqueda De la resolución De casos En investigaciones Sobre este tipo De casos Que han venido Adelantando en este sentido Y no me deje por fuera Alex A por favor Bueno Estamos trabajando Esto Como te digo Las últimas operaciones O investigaciones Que tienen que ver Con el decomiso De cuentas bancarias Redes de lavado De dinero Y decomiso De propiedades De personas Que están operando En conexión Con la dictadura En Venezuela Y lo que te decía Pues la tendencia Interesante Muy marcada Ahora De ir directamente A los billetes ¿Dónde está el dinero? Golpear el bolsillo Porque ahí es donde Más duele Por un lado Pero por otro Desarticula Toda esta motivación Todo lo que Mueve A Padrino A Maduro A Diosdado A Tareca Toda esta gente A los hermanos Rodríguez A Silvia Todo esto La motivación es ¿Cuánto dinero Puedo amasar Bajo la Concepción De que el dinero Me va a salvar En el futuro O me puede Proteger O puede garantizarle El futuro A los hijos Que ellos tienen Entonces Ahí es donde Están golpeando Y hay unos casos Muy interesantes Personas que están Hay por ejemplo Una persona Que estaba aquí Un tipo Que fue alcalde En el oriente De Venezuela Y que estaba Y se vino para acá ¿No? Y esa es la otra cosa La manera Digamos Descarada Como esta gente Actúa Bajo la idea También de que Creen que son más Se la saben todas ¿No? Tú sabes Carlos La viveza criolla Y como este señor Que estaba Jorge Nobrea Estaba Pregonando Que él tenía Que él era Una pieza fundamental Para mantener Al ministerio De la defensa En Venezuela Con vida Y después diciendo Nosotros Bypaseamos a los rusos ¿No? Le conseguimos mejores cosas O más rápidas De una manera Lo que no sabía Era que le estaban Siguiendo todos los pasos Y eso es lo que está pasando ¿No? Te decía que este tipo Este tipo que fue alcalde Vinculado a casos Notorios De narcotráfico Vivía en Estados Unidos Tenía unas propiedades En Brickell Y de repente Desapareció un día Cuando le tocaron La puerta En el apartamento Él no estaba allí Pero tenía unas cámaras Y descubrieron Que tenía cámaras El apartamento fue O sea Hubo Una orden de un juez Se metieron Dentro del apartamento Y esta persona La están buscando Es posible Que ya se haya escapado Por la frontera Pero este es El común denominador ¿No? Como estas personas creen Ahora pero van a seguir Van a seguir apareciendo casos Van a seguir apareciendo socios Y desde donde uno menos piense Va a seguir saltando La liebre Porque como tú dices La La famosa expresión En inglés Que es Follow the money El seguimiento Al dinero Los va a llevar a seguir Desenredando esta madeja Lo cual de alguna manera Y era lo que yo comentaba Con algunos analistas Casto Les condiciona La conducta Frente a la mesa La que tienen en México Porque no es lo mismo Llegar con la altivez De que yo no debo nada Y tengo el poder A llegar con Yo tengo el poder Pero las debo todas Así es Y luego Hay muchos cabos sueltos Hay muchas evidencias Maduro mismo Tiene un expediente Por narcotráfico O sea Está siendo acusado De dirigir Una organización De lavado de dinero Del producto de narcotráfico Cilia Flores Por lo mismo Eso no se puede eliminar Como producto De una negociación Eso no se puede decir Mira vamos a dar un lado Por un lado Y la otra cosa importante Es que Tampoco El gobierno de Estados Unidos La administración Biden Puede Taxativamente decir Mira vamos a detener esto Porque sería Obstrucción a la justicia Un delito federal No importa quien lo cometa Sea el presidente o no Entonces Tú puedes detener Una investigación O desenfocarla Si Como ocurrió Por ejemplo En el caso de Obama Había por ejemplo Una investigación Que le había iniciado Homeland Security Investigation Sobre operaciones De triangulación De petróleo Entre Irán Siria Y Venezuela Y había digamos Evidencia etcétera Pero la investigación Todavía no había producido Un indictment Estaba en el inicio Y en ese momento Obama estaba negociando El acuerdo con Irán Entonces Él dijo Vamos a parar Esta investigación Hasta que terminemos La negociación Y en efecto Se hizo de esa manera Para no perturbar Pero aquí era distinto Porque el caso No había llegado todavía A lo que llaman Un gran jurado Que es el momento Cuando ya se pasa La raya Y dice Bueno ya no se puede volver Ya no se puede detener Y esto es lo que Preocupa definitivamente No solamente Porque por otro lado Las investigaciones Que hay son delitos Que ya ocurrieron Que no se pueden deshacer Y como en el caso De Jorge Mira El caso de Jorge Nóbrega Comenzó a ser investigado Hace dos años atrás En el 2019 Y la otra cosa importante También Es que hay mucha gente Que sigue viniendo Para colaborar Que sigue dejando Que sigue abandonando El barco en Venezuela Sigue buscando Maneras de querer Decir Mira yo conozco Esta información Yo tengo esta información ¿Cómo la entrego? ¿Cómo puedo beneficiar? Y esos cooperantes Es un poco Porque también Están buscando Salvar su pellejo Salvar su pellejo Por un lado Pero por otro lado Son personas Que los dejaron por fuera O simplemente Tienen una motivación Digamos De decir Bueno estamos cansados De que esta gente Siga robando Y también Por supuesto La motivación De que parte De la recompensa Puede beneficiarlos también Hay una mezcla Y eso es importante Porque las agencias Siempre tratan De establecer Cuál es la motivación Principal Pero sobre todo Cuál es la evidencia Importante Y todas estas personas Tienen que testificar Ante los tribunales De modo que Esto es una maquinaria Que sigue Y eso es lo que Les perturba Porque hay delitos Muy graves Hay delitos Que no se pueden Obviar Y yo creo que Esto es una De las Digamos De las presiones Tremendas Que esta gente Está teniendo encima Se nos terminó el tiempo Me dice nuestra productora Pero en pocos segundos ¿Viene Alex Saab? ¿Viene además Como corolario Como la flor Que le faltaba el ramo Como la guinda De la torta En todas estas investigaciones? A mí no me cabe duda Y lo que podemos Lo que hemos visto En los últimos meses En los últimos años Desde que está En los últimos meses Sobre todo Es que decisión Tras decisión Apelada por el régimen No han prevalecido En ninguna decisión Todas las decisiones Han sido Contrarias Las argumentaciones Más Locas Que han hecho Por ejemplo Que Alex Saab Era torturado Eso nunca Se pudo demostrar Y luego Hay indicativos Interesantes Por ejemplo Hay una declaración Reciente De la embajada Del gobierno De Rusia Tratando de también Exigiendo la liberación Bueno Obviamente Tienen que perder Saben que va a ocurrir Que se va a destapar Una olla gigante Y están aumentando La presión al máximo Pero yo creo Que eso no va A funcionar Hay demasiada Evidencia Y demasiadas conexiones Y luego La presión de Estados Unidos Continúa Y no tiene que ver Con las administraciones Es un caso de honor Para la justicia De Estados Unidos Casto Te agradezco Como siempre Que dediques unos minutos Para conversar Con nosotros Amigos Ustedes pueden revisar Parte de las investigaciones Que realiza Casto Cando Y su equipo En la página Primerinforme Punto com Y vamos a seguir Y vamos a seguir conversando Sobre estos temas Porque como tú bien has dicho Continúa llegando gente A dar información Porque los dejaron Por fuera Porque están buscando Salvar su pellejo Pero vienen y dan la información Y eso genera Nuevos destapes En estos casos Muchísimas gracias Casto A tu orden Carlos Un saludo Amigos ya lo saben Casto Cando Periodista de investigación Editor de la página Primerinforme Punto com Que recomendamos ampliamente Para que usted le pueda hacer Seguimiento A estos casos Vamos a hacer una breve pausa Y enseguida Estamos de vuelta con ustedes Recuerden Amigo el ratón del queso